Una noche de luna llena Para colcarte tus cabellos y mecerte suave Para jurarte amor eterno en un instante Que arte que tienen tus besos para enloquecerme Que arte que tiene tu sexo para hacerlo como nadie Que arte de saber que quiero y que necesito Y para sacarme del abismo y rescatarme Es por amor que todavía existen cosas imposibles Es por amor que si hay miedo a perderla caes y te rindes Es por amor que todavía crecen las ilusiones Es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche Tú haces que resista golpes fuertes como nadie Y siempre vienes y me salvas en las tempestades Y cuando mi locura vuela y vuela por los aires Tú me das calma y coloreas el paisaje Es por amor que todavía existen cosas imposibles Es por amor que si hay miedo a perderla caes y te rindes Es por amor que todavía crecen las ilusiones Es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche Es por amor que todavía crecen las ilusiones Es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche Cuando el amor llega así de repente Cuando el amor llega así nos convierte Cuando el amor es verdad Cuando el amor es total Cuando el amor conmigo duerme contigo Cuando el amor es convierte y amigo Es por amor que si hay miedo a perderla caes y te rindes Es por amor que todavía crecen las ilusiones Es por amor que todavía crecen las ilusiones Es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche Es por amor que todavía crecen las ilusiones Es por amor que todavía crecen las ilusiones Es por amor que ahora estoy contigo y vivo cada noche Es por amor que todavía crecen las ilusiones Que todavía existen cosas imposibles Es por amor que si hay miedo a perderla caes y te rindes Es por amor que todavía crecen las ilusiones 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 Es por amor que todavía crecen las ilusiones